ahora empecemos hola muy buenas a todos aquí tenu en un vídeo más para youtube esta hay una partidita que vamos a jugar contra viejo a ver qué tal se da y antes quiero hablar de varias cosas el problema actual de la hoy creo que es uno de acabo de ver el vídeo de dirty mobs de el estado actual de la hoy y creo que no podría estar más de acuerdo y luego tiene ahora mismo una dicotomía como dice de último bastante grande se tiene un problema bastante alto y la hoy es un noob stomper y la hoy es muy buena contra el lo vuelo en lo vuelo y la hoy es muy fuerte porque y la hoy castiga mucho el mal posicionamiento el no saber dodgear habilidades y es algo pues que se nota mucho no o sea en el o bajo no saben hacer nada de esto y por debajo diría que de platino o incluso de diamante bajo para abajo y la hoy está bien o sea está muy fuerte da mucho asco porque es un noob stomper y la hoy que es lo que pasa que en el o alto y la hoy no se juega y la hoy es inútil porque no tiene cc no tiene gap closer es un personaje que depende de sus skillshots no como otros colosos como puede ser more de darius garen que no tienen apenas skillshots ni dificultad y la hoy sí y la hoy tiene que posicionar los tentáculos jugar alrededor de ellos dar la e dar una buena r en una teamfight y garen es el resto de colosos no tienen que hacer eso y es un problema muy grande 10 de mana no soluciona el problema de la hoy el problema de la hoy es un problema de diseño y de que le faltan stats en esta sesión para sobrevivir veremos después de los parches y bueno otro problema de la hoy en lo alto lo vamos a ver ahora yo soy level 1 en el o bajo esto no te lo van a castigar pero estoy seguro de que este viego no me va a dejar farmear correctamente vale vamos a verlo pero es que eso y la hoy en level 1 y la hoy en early es de los peores personajes del juego si no el peor y aguantar un early tan nefasto luego no se compensa con el campeón que es y la hoy porque tú juegas kyle que por cierto y la hoy tiene peor early que kyle tú juegas kyle aguantas y luego se compensa mirar o sea no me puedo acercar a farmear no me puedo acercar a farmear y luego puede que viego igualmente me siga ganando porque es un personaje mejor que yo y luego a lo mejor lo juego bien y le mato pues bueno vale eso no quita que la hoy es un mal personaje actualmente de los peores de los juegos sin duda ya se ha muerto porque si es cierto que cometo un error y me muero pero ahora por ejemplo he perdido ya tres minions he perdió vida voy a pusear la oleada así que es muy probable que me muera vale hay que tener cuidado aquí eh veis como esquiva los tentáculos esto es lo que decía creo que me muero eh me muero vale no me falla una e aquí pero es lo que digo mirad el early tan malo que tengo me muero ha sido muy bad esto eh ha sido muy bad ha sido muy bad pero mirad esto o sea tengo un early muy malo muy malo que me muero por jugarlo mal no lo discuto pero tengo un early malísimo y luego no se compensa con el campeón que es la hoy porque la hoy es de mid game el late bueno está bien pero o sea el problema actual de la hoy es ese tienes muchas más desventajas e inconvenientes para jugarla que para no jugarla o sea hay más motivos para no jugarla que para jugarla y por eso básicamente de diamante 1 para arriba el playrate de la hoy creo que es del 0,1 o 2% para que os hagáis una idea pues personajes como Renekton, Lee Sin y todo eso cuando están bien tienen 10% de playrate hostia voy a tener que plasear vale hay que tener cuidado porque va a hacer regang si hace regang lo que hay que intentar es ponerse entre dos tentáculos y dar la e para porque no me podrían pelear pero bueno nos maxiamos la q y es eso el buffo de 10 de maná no es más que un placebo para los main y la hoy no porque al fin y al cabo es un personaje que juega los atp bueno vamos a hacer lo que he dicho p doble veis no me pueden pelear porque me he puesto entre dos tentáculos menos mal eh menos mal ahora vamos a pushar esto y creo que nos vamos a resear y nos vamos a hacer el early kit de la top lane no sé si sabéis el meta actual de top pero el meta actual de top es hacerse tabby y bramble best o chaleco de zarzas o la mini mallita de espinas como queréis llamarla y es bastante clave la verdad para ganar sobre todo si el top enemigo se cura y es de autoataques es el combo perfecto para top yo recomiendo que lo juguéis vale vamos a seguir hablando el problema de la hoy básicamente es ese o sea en el alto es inviable las cosas como son hay muchas mejores opciones o sea es jugable como todos los personajes pero es basura en comparación a una camille a una fiora a una herelia a cualquier personaje que sea playmaker porque a la hoy le hacen bastante counters a los personajes con movilidad que pasa que en el o bajo la gente juega cosas sin movilidad siempre va a jugar cosas sin movilidad cosas fáciles generalmente luego hay gente el típico main yasuo o un millón de maestría que está estuqueando plata bueno pues por eso está en plata pero ya más elo se juegan personajes mecánicamente muy complicados y con mucha movilidad y eso le hay la hoy le hace un tremendísimo counter vale le damos la de bajo torreta creo que no se la petamos pero bueno le hacemos bastante daño y bueno básicamente es eso nos han metido un buff placebo que agradece al fin y al cabo es un buff pero no sirve de nada este buff porque son 180-170 de maná a level 18 voy a tener que seguir usando la runa de trascendencia o banda de maná va a seguir siendo necesaria las cosas como son y la hoy gasta demasiado maná vale bueno el trade le vamos a meter aquí eh y la hoy gasta demasiado maná vale me quiere hacer turbolín está viniendo el skarner está el skarner el reksai si quiteamos hacia atrás vale ahí está veis ahí como me he movido hacia atrás para que le golpearan los tentáculos en serio si no lo habéis visto echados para atrás como me he ido a la izquierda y el pavo estaba al otro lado y ha tenido que seguirme y hacer tiempo porque es que si no le golpeaban los dos tentáculos eso es clave o sea quitear con y la hoy es clave y yo no digo que la hoy sea el personaje más difícil del juego o el peor del juego desde luego top 5 peores personajes del juego está eso creo que solo hay que ir a win rate de personajes y verlo bueno ahora con los cambios al desgarrador y demás está otra vez bien pero bueno tú lo pones por elo y esta season en general hemos sido top 5 casi toda la season la bold lane como ha pillado ¿no? y bueno creo que el estado actual de la hoy es malo es que es malo porque primero está la movilidad en este juego hay muchísima movilidad de hecho al siguiente parche es un buffo indirecto de la hoy porque van a nerfear toda la movilidad el cortasendas nerfeado menos mal un dash en un darius o un garen creo que no tiene sentido luego van a nerfear todos los ítems de dashes el ítem también de los adkarris que mete un dash yo creo que es un nerf necesario creo que son la movilidad que ahora mismo en el juego es demasiado alta y los personajes que abusan de personajes inmóviles como es el caso de la hoy están en la mierda por eso mismo porque es muy difícil dar un skillshot con la cantidad de dashes o sea fijaros en los últimos campeones que salen todos tienen un dash Diego Samira Gwen etcétera etcétera a ver si le podemos divear al viejo este mirad como le castigamos es que no ha abusado mucho el early o sea a level 1 ha abusado muchísimo es cierto pero luego no ha abusado tanto y bueno básicamente quería hablar en este vídeo de eso del estado de la hoy de como este buff es en realidad un buff placebo que no cambia nada no sirve de nada y la hoy necesita otro tipo de ajustes necesita un un empujón para el lo alto si quieren nerfearla para el lo bajo para mi perfecto pero desde luego necesita un buff para el lo alto porque es uno de los peores personajes del juego sin duda por kit además vale creo que le matamos vale no le matamos vamos a llevarnos la placa quiero divearle le voy a divear la siguiente al escar me ha muerto así que nos podemos quedar aquí sin ningún problema y bueno en el caso de el parche siguiente no sé si habéis visto el nuevo objeto que van a meter que se llama hull breaker o algo así que es un ítem para hacer split push estará bien con el la hoy probablemente sea core ítem con el la hoy que es la cosa que va a haber personajes rotísimos con ese ítem y no va a ser el la hoy uno de ellos los personajes más rotos con eso vale ¿le diveamos? vale al final le hemos diveado como he dicho los personajes más rotos que se me ocurren con ese ítem ni siquiera yorik yorik puede estar muy fuerte con ese ítem pero hay un personaje que se me viene a la cabeza que va a estar turbo roto fiora y es contra el de la hoy también fiora con ese objeto va a estar rotísimo porque ese objeto para el que no lo sepa lo voy a decir da 400 de vida 50 de vale 2800 de oro cosa importante porque es muy barato los míticos valen 3300 y da la pasiva de que haces 20 más de daño 20% más de daño a torretas y mejoras a un minion que aumenta su resistencia mágica y su armadura en 100 o por ahí unos valores y además hace el 200% más de daño a torretas es decir el doble y además el ítem si estás solo en top lane o en bot o sea si estás solo y no hay aliados cerca te da entre 20 y 40 de armadura y resistencia mágica que opino de este ítem está rotísimo creo que lo van a nerfear o no va a salir así o si sale así lo acabarán nerfeando cambiando quitando cualquier cosa o sea a Riot se le ha ido la cabeza es que está rotísimo o sea no hay más está turbo roto seguramente se haga de tercer ítem o incluso de primer ítem esterac y sin mítico en el caso de Ilaoi es bastante posible es que vale 2800 es muy barato y bueno es una esperanza para Ilaoi a ver hará que está mejor el campeón ¿cuál es el problema? que es que todos los top laners se lo van a hacer vamos a seguir a este que no quiero que vaya a la mid lane la verdad a divertirse nosotros lo piñamos y a ver que pasa creo que con Rek'Sai lo va a matar hostia no voy a hacer el reflash oh no me cago en la me cago en vale no mato a nadie F tres carne va a estar difícil esto a ver si podemos lo bueno es que si nos ponemos por aquí no pueden petar el tentáculo fácil vale no me matan no me matan vale vale vamos a por Leona joder se va a ir otra vez o no debía el Skarner vale uy hemos matado el Skarner el Viego ha flasheado bueno una doble rica creo que este tiempo ha estado bastante bien en general esta partida la estoy jugando decente la primera muerte ha sido un poco unlucky pero es que Viego es un matchup difícil cualquier bueno es que en la top lane cualquier bruiser en early con Ilaoi es difícil además llevo un par de días sin jugar me he metido aquí de ranked del tirón y bueno en Hull Breaker we trust no nada realmente no o sea es lo que he dicho con Ilaoi estará bien el objeto pero es que va a haber unos abusers Camille Fiora Jax bueno Jax esta season no es que esté muy bien pero Irelia también creo que el que lo va a tener más roto va a ser Fiora o sea Fiora va a estar rotísimo con ese objeto vale si Fiora ya es un champion que hace manzo de daño a torretas y es que lo del vinion bufado que es como el anterior estandarte de mando es una locura o sea ese objeto está rotísimo rotísimo eh si eso os pondré hostia me viene otra vez este que pesado o sea el Scanner campeando top demasiado la putada que no me los puedo hacer es muy difícil que me los haga ¿por qué? porque el Scanner me mete un giga CC que no voy a poder meter ni una W pero bueno yo creo que el item lo cambiarán y volverá la top lane a ser como siempre o sea porque ahora mismo será o sea no es que sea un item para hacer speed push es que es un item que está tan roto que se lo va a hacer todo el mundo o sea de top lane al menos o incluso mid laners a D o sea tú eres un Z y vas a hacer speed push y te haces esa mierda joder me iba el heraldo pero le ha desaparecido la E ¿lo habéis visto? otro de los problemas de la OI que no he dicho me voy a morir aquí ¿vale? ¿vale? no W más no, no he salido el CC ¿lo habéis visto? esto es lo que he dicho antes vale otro de los problemas de la OI es eso y la OI está bugueadísima tiene mazo de bugs hay un bug que no castea la Q hay otro bug que la E atraviesa todos los dases hay otro bug que das la E a un personaje invisible y entonces el clon es invisible pero es invisible globalmente y no le puedes hacer nada o sea lo tienes aquí a melee y es invisible y no puedes matarlo porque es invisible no sé hay demasiados bugs también con la OI al respecto o con la E y alguno de animaciones la verdad es que no tiene mucho sentido también es que no lo van a arreglar hasta que les dé la gana de tocar la OI pero es que tienen que tocar también a Yorick y además porque es que vamos a ver si baiteamos aquí al Skarner la Yumi no se muere eso sí vale se va a ir no es que no podemos perseguirlo que travieso el Skarner nos ha tirado la torretita es que perseguí al Skarner yo no lo veo está muriendo mucho mi equipo igualmente creo igualmente es lo que he dicho o sea si es que el nuevo objeto no soluciona el problema de la top lane porque la top lane es una línea complicada o sea hay partidas que es irrelevante lo que tú hagas para ganar o perder y hay otras partidas que vas muy por delante y carrileas súper vasto tienes la herramienta del teleport con la que realmente puedes tener mucho impacto pero es es curioso o sea en Soloku es el peor rol creo que es algo poca gente puede discutir o sea en lo vuelo a mi me parece que top está rotísimo pero en cuanto subes de elo es que hay games que estás literalmente 20 minutos farmeando a FK contra el otro top laner y no haciendo nada más literalmente quizá te puedes marcar algún TP bueno quizá no pero hay games que son así y tu partida ya está perdida o ganada y esto pasa así de veces así o sea pasa de veces es increíble es que es increíble o sea a mi me parece que es una locura la de veces que pasa y que alguien se queje de otros roles cuando realmente en otros roles tienes una fiesta o sea juegas la partida ¿sabéis lo que digo? y yo no digo que la top lan esté horrible o esté mal yo creo que está muy cerca de estar balanceada bastante de hecho porque hay campeones muy rotos como al inicio de Season Atrox no sé si lo acordáis y ahora pues Riven Camille Wukong Nasus hay muchos personajes ahora mismo con el desgarrador que están muy bien pero sigues teniendo un problema de impacto que no se puede solucionar porque así es la línea es la línea más alejada es la línea que se tiene que encargar de defender el split push rival de estar siempre en líneas laterales presionando y buscando algún flanqueo algún TP y pues eso hace que tengas menos impacto es algo opio pero el ítem no va a solucionar este problema yo pienso vamos en todo caso va a romper dos o tres campeones luego la línea o el ítem o los campeones se llevarán un nerf y ya está este se muere ¿no? a esa flanquea el Skarner uy me había visto a este a este le gana muy fácil como veis tengo el ítem ya el mítico y la build la que he dicho Tabi y la mallita de espinas chiquitita y es el primer ítem de top lane si vas contra doble AD siempre y si vas contra un AD de básicos también hay que tener cuidado porque la torreta nos puede focusear claro o sea si nos mete un auto la torreta nos va a pegar porque le hacemos daño con la malla de espinas y esto pues no queremos no queremos pero bueno creo que después de estos cambios que ha habido el desgarrador el pequeñito buffo de maná placebo y los cambios a la movilidad y la op está más cerca de estar bien o sea está más cerca de estar decente de ser un personaje que no sea una basura completamente y en el lo alto esto siempre lo digo en el lo alto porque como he dicho y la hoy tiene una dicotomía tiene dos caras y es la de él en lo bajo y la de él en lo alto porque mucha gente dice si la hoy está rotísima no sé qué juega y la hoy sube a lo alto creo que me muero madre mía oh y fallo hostia no me esperaba que viniera estaba demasiado distraído hablando pero bueno no pasa nada esta muerte vamos a combatear realmente yo creo además gracias a esto nos vamos a hacer el dragón creo porque está el pavo este arriba además este se va a morir se va a morir pero bueno es eso y la hoy tiene dos caras yo sé que mucha gente de la hoy es un personaje que su kit da asco da mucho asco de enfrentar si eres un personaje turbo melee yo lo entiendo y es cierto pero eso no quita que la hoy es basura en lo alto o sea es que no no entiendo la discusión hay otros personajes que son basura en lo bajo Azir por ejemplo me parece la mayor mierda de lo alto que hay vale vamos a de lo bajo de lo bajo vamos aquí a atpegarnos que me he distraído un poquito a ver si podemos matar a la Ashe vale joder como nos quitea que asco que frustrante esto no o sea no podemos hacer nada porque nos está turbo quiteando la Ashe pero bueno la hemos matado nos hemos llevado stack de de dominación muchas veces me decís cuando llevamos dominación cuando llevamos otra cosa val gusto yo últimamente vuelvo a jugar dominación porque bueno los games son una fiesta considero que sé jugar el early para aguantar bien así que prefiero ir con dominación y soy bueno con el aoi porque si estoy empezando a jugar el aoi ir con dominación quizás es algo arriesgado quien empieza a jugar a laoi y le toca un matchup difícil ve que el campeón no es tan fácil cuando te mueres dos o tres veces en línea ve que vaya como todos y es que lo que he dicho antes lo que estaba diciendo y laoi tiene dos caras y es la del hilo alto y la del hilo bajo y es un personaje que se quita asco a ver es un coloso todos creo que estaremos de acuerdo en que todos los colosos del juego dan turbo asco karen arius y laoi mordekaiser doctor mundo ahora bueno antes también pero doctor mundo y creo que atrox también creo que estaremos de acuerdo en que todos estos personajes dan turbo asco a ver aquí que hacemos quiero una fiesta voy a tirar la R se han alejado de mi tentáculo tío esto es una putada cuando pasa a ver podemos matar a W es lo bueno de ir con desgarrador que podemos matar a W veo al skarner que puede que tenga R no me he fijado si se le ha tirado al silas o no vale vale vamos a sediar un poquito le damos la R skarner esto es clave le vamos a bajar mitad de vida cuarto de vida más o menos y ahora podemos tirar esto uff menudo one se le han pegado ¿no? joder a ver que me viene un estornudo jesús chavales jesús a ver que pasa aquí y bueno la verdad es que la partida pinta joder la hace como me está pegando me voy a morir aquí a ver se han concursado con el viego que está bien lo han matado pero bueno es lo que decía quería hacer un vídeo más hablando más que del gameplay y bueno es eso hemos hablado del estado de la hoy de los ítems del buff placebo y bueno si alguno quiere que hable de algún otro tema dejadlo en los comentarios eso siempre porque podría hablar de muchas cosas realmente ¿no? el buff de la hoy es eso ha sido placebo y el problema de la hoy es un problema de diseño del personaje está diseñado para el o bajo no está diseñado para el o alto y es un personaje bueno se muere el silas otra vez es un personaje ni quieras que no pues aquí en el canal es evidente le tenemos cariño nos gusta es mi personaje favorito supongo que los que me seguís la mayoría le gusta o le a lo mejor solo le gusta verme que hay algunos que solo le gusta verme jugarla pero es eso es un personaje que le tengo cariño quiero que que esté bien no quiero que esté roto porque a mi no me gusta que mi main esté roto no podemos contestar eso creo ¿eh? ese nasor se lo van a hacer y ya está pero es eso no me gusta que que esté roto yo lo que quiero es que esté bien que lo puedas jugar y te sientas útil porque hay muchos games que no te sientes útil vamos a ir para allá este está entreteniendo para que se hagan el nasor lo ha logrado realmente ahora voy para botlane ¿da tiempo? es que no podemos bueno vamos a romper esto y es que es eso es que me sabe mal me sabe mal porque bueno lo bueno vamos a ver cosas positivas el cambio a la movilidad es un buffo indirecto y la voy bastante tocho el nuevo objeto nos va a ayudar aunque haya personajes que abusen más de él nos va a ayudar y siempre podremos banear Fiora por ejemplo que es mi de mis bans favoritos y lo mejor creo que es que la mayoría del canal estáis por debajo de oro o platino al menos en las encuestas que yo he hecho en la pestaña comunidad que por cierto suelo subir encuestas en la pestaña comunidad y también me ha abierto un tiktok por si alguien quiere seguirme está todo en la pestaña de comunidad que soy bastante activo y pues lo bueno es que para vosotros y la hoy está perfectamente no lo vais a notar o sea y la hoy está rotísima si estás por debajo de oro platino y la hoy está rotísima y puedes subir al elo hasta de 24 puedes subir con y la hoy con el nabo muy fácil vamos a te pegamos aquí es un buen spot para una teamfight para mí ¿eh? ¿eh? ¿erre? me ha tirado Skarner la R pero da igual oh my god oh my god que destrozo ¿eh? dios como pega la H que asco nos curamos ahí nos curamos bueno acabamos de destrozar esta teamfight me voy a hacer el dragón solo creo ¿no? es que no voy a aportar mucho puseando bueno ahora con el desgarrador bastante aporto ¿no? pero como no van a terminar ahí porque son 26 23 segundos 21 30 pues voy a hacerme el dragón y bueno es eso para todos los que estéis todavía en el o bajo podéis disfrutar de la hoy y subir el o para el resto también podéis o sea yo por ejemplo considero que con cualquier personaje puedes subir a maestro o gran maestro te va a costar más o menos evidentemente yo soy consciente de que si fuera Camille Player pues evidentemente subo más elo creo que no hace falta ser muy listo ¿no? de hecho me habéis visto en el canal que me saco un personaje y lo juego bien y Camille lo juego bastante o Atrox Player creo que Atrox Player me molaría ser Atrox Player a ver voy a ser Ilao y Player las cosas como son creo que es mi sello de identidad y el personaje que más me gusta pero es en un universo paralelo ¿no? vamos a matar al este ahí focuseamos al copia ahí ya está muerto es el meme este de no sé si sabéis cuál es de alguien toca una mosca alguien viaja en el tiempo y toca una mosca en un universo paralelo Tenuel OTP Atrox pues eso también Atrox me mola mucho y creo que es muy buen personaje para subir elo está muy bien pero bueno luego están los típicos ¿no? Theora Camille Irelia Jax etcétera Gunplank bueno Gunplank no está tan bien Gunplank está roto pero es que Gunplank es para mí de los personajes más complicados de la top lane con diferencia más complicada que Riven o sea vamos a ver Riven son autoataques porque cancelar autoataques es bueno tan jodido no es como la gente se piensa a este le tengo que vender o sea no me puedo meter ahí sin R estaba guardeado yo creo como lo saben a ver estaba guarded bro ahora se lo escribimos vale vamos a empujar un poquito abajo entonces nos vamos a hacer ahora el randuin ¿por qué me gusta build? son full AD prácticamente o lo he escrito en mayúscula son full AD prácticamente así que es mejor es mejor ir full full armor nos ponemos en el dead dance sí pero es que no vamos estrepitosamente bien y además hay tres personajes de crítico en la partida ¿qué personajes de crítico hay? Yasuo crítico evidentemente Ase más crítico evidentemente y luego Viego que Viego no tiene mucho crítico pero tiene un poquito de crítico quieras que no el randuin es perfecto vale le vamos a dar la E aquí podemos baitear bastante mirad lo que hacemos al escarner el desgarrador ahora mismo es el mejor objeto sin duda cuando preguntáis de chupasangres desgarrador ¿qué me hago? desgarrador no pienses más desgarrador te cura más hace más daño no dependes tanto de la E o la Q porque quieras que no tu W es una habilidad útil hace daño hace mucho daño 22% de vida es muchísimo porque claro es 10% de la habilidad más el 12% del desgarrador 22% de vida por W es muchísimo quizá podemos divear no le he dado la E era clave darle la E aquí pues han pirado para atrás están arriba no sé muy bien haciendo qué preparamos al escarner vale creo que no muere no muere no muere el escarner bueno habría que ver al siguiente parche subiría un vídeo con el nuevo objeto épico vídeo de el nuevo objeto está rotísimo que lo va a estar esta vez no va a ser nada de clickbait el nuevo objeto va a estar rotísimo como salga como lo han dicho va a estar turbo roto madre mía eh what the fuck que le ha hecho lo habéis visto ya desinstalo el juego venga escarner ven aquí ven aquí escarner y bueno ya tenemos el rando y nos podemos ir a base la pelea del río ha sido maravillosa a ver si podemos repetir otra igual y bueno nosotros seguiremos queriendo irla hoy la verdad es que espero la nueva skin seguro que sale una nueva skin en breves bueno en breves un año o así pero espero una nueva skin yo quiero una nueva skin de irla hoy esta me ha flipado me parece la mejor del juego de irla hoy o sea bueno en general la temática esta de cósmica me ha encantado y creo que irla hoy le sienta genial o sea es preciosa esta skin es la mejor para mi y los cromas es que son maravillosos en el en el en el streaming muchas veces de la plataforma morada me decís eh prueba este croma prueba este otro croma y es que me flipan todos el rojo el amarillo el morado el negro que me flipa también el verde mola muchísimo los cromas de verdad tan guapardos pero bueno vale podemos repetir la play eh erre erre vale destruimos buah mirad que de daño nos curamos hemos destruido hemos destruido esta pelea oh my god bro madre mía después de esto se tienen que rendir menuda humillada les hemos metido xd dice que el yasug no aprenden a ver no han aprendido y la hoy dice aprende y no han aprendido bueno pues espero que os haya gustado el vídeo he tratado de opinar lo mejor posible acerca de los objetos muchas gracias por el apoyo nos vemos en los próximos vídeos y adiós chau